¡Viva! ¡Viva! Con Flor Alegre ¡La flor de la simpatía! Sí A ver... Han sido todas muy simpáticas Sí Y la Flor Alegre Es... Estaba nerviosa Estaba sonriendo a ver quién será Y la más alegre de todas Ha sido el jazmín ¡Felicidades! ¡respeciales! ¡Representadores del piloto como una Palencia de la simpatía! ¡Felicidades! Y el coronario Martínez Bette Han sido ganadores ¡Es fin! ¡Felicidades! 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 Y la vice directora Miriam Tabona ¡Gracias!